Cuando yo empecé a buscar trabajo, empecé a buscarlo individualmente, como persona. Fui al municipio, cierto, a pedir una oportunidad de trabajo, lo cual me dijeron que en ese momento no había. Pero sí que estuviera atenta porque había una posibilidad, pero tenía que esperar. A la semana siguiente me llamaron, cierto, que me presentara a las 8 de la mañana, a primera hora, lo cual yo fui, cierto, porque me interesaba trabajar, porque tengo tres hijos hasta este tiempo, que ahora en este momento están estudiando, pero en ese momento se me dio una posibilidad a mí entrar a trabajar un trabajo que yo en esa área nunca había trabajado, que era el foro. Es plantar, hacer repique, tenemos bolsitas, igual vamos sacando patiquitas y vamos plantando. Tenemos que rellenar todo este corazón. ¿Cómo se llama usted, señora? Lo llamo Sara, que tiene un trajo por lo general. ¿Qué edad tiene usted? 55. ¿Y usted? ¿Es jefe de hogar? Sí. Yo mamá soltera. Ya, Rosita, llame más plantas. Bueno, buenos días, cierto. Ahora estamos moviendo la tierra porque estamos haciendo otras plantas. El jardín es nuevo. Ya, en este tiempo es a donde uno empieza a trasplastar y hacer más jardines. Ya, mi nombre es Sandra Carrillo, Vera. Trabajo en estos proyectos hace más de 10 años. Soy jefa de hogar y gracias a Dios, este trabajo me ha permitido de llevar el sustento a mi hogar para mis hijos. Y yo vivo con mis hijos, ¿cierto? Y dos. Tengo dos. Una Lola de 16 años y un Lolito de 10. 10 años. Y con esto no hace mucho que estoy acá trabajando en la piscina porque estuve en jardín infantil, liceo, iglesia, sede. Y ahora me da la oportunidad de estar acá, así que es un trabajo súper bueno, a donde compartimos con más personas, más compañeras. En este tiempo de invierno nos toca hacer lo que más se trabaja es recogiendo hojas, ¿cierto? Y sacando pasto y trasplantando las plantitas, sacando plantas nuevas y renovando. Y en el tiempo de verano, bueno, como hay tiempo de piscina, de camping, manejar es tener el área limpio, sin papel, es estar disponible para que nada pase. Y se esté en contacto con la gente para que no, si hay basura, que no se vea muy feo. Gloria a Santiago de Ñ. Usted es jefa de hogar, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos niños tiene? Cinco. ¿Y de cuánto, hace cuánto tiempo que usted trabaja en este programa de empleo? Eh, a ver, yo, seis, siete años. ¿Siete años? Siete años trabajando. Pues cumplir 8 ahora en octubre, o sea, en noviembre, el 12 de noviembre. ¿Y en qué consiste su jornada de trabajo? Bueno, consiste en esto, en áreas verdes, todo lo que es áreas verdes. Recogiendo hojas, y en el tiempo ya del verano, sacando pasto. Todo lo que es pasto, pero en este tiempo, especialmente, solo la hoja. Sí, porque yo al menos no tengo nada que ver con lo que es jardín, eso no lo hago. Yo tengo que trabajar con este frío. Sí. Tengo que tener que decir claro que eso sí evitamos, los tirandillos que evitemos un poco el... El pasto, pero igual hay que sacar coloría, porque uno se humedece todo, se moja todo. ¿Cómo se llama usted, señora? Eh, mi nombre es Rosa Rodríguez. Eh, hace siete años que estoy en los proyectos. Me fue muy difícil de conseguir trabajo. Soy mamá de tres hijos. La cual, esto, con esto yo vivo. ¿Y qué pasa con su marido? Eh, mi pareja falleció hace cuatro años. O sea, usted es viuda. Yo, pero no me casé. Soy mamá soltera. Ya. Y me encontré este trabajo y lo he cuidado mucho. ¿Y de qué murió su pareja? Eh, de quinto, él murió de un paro cardíaco. El quinto fue fatal. Tengo a mi pequeño, tiene siete años. Va en primer año. Incluso él trabaja conmigo en la temporada de verano. Y le doy gracias al capataca que me lo acepta. Y eso. Y usted, señora, ¿hace tiempo que trabaja en estos programas de empleo? Eh, no hace mucho. Eh, hace tres años. ¿Usted tiene hijos? Sí, sí tengo hijos. ¿Cuántos hijos? Tengo cinco hijos. Y gracias a este trabajo, eh, bueno, estoy sacando adelante. ¿Y usted es jefe de hogar? Eh, sí. Sí, estoy jefe de hogar y... ¿Y qué pasa con su marido? Eh, él en este momento está sin trabajo. Eh, no ha podido encontrar trabajo y, bueno, está en casa. Voy a decir que gracias a este trabajo tengo que estar yo, eh, baldeándome en el hogar. ¿Cuál es su nombre, señora? Bueno, mi nombre es Sandra Rizzo y trabajo con la ONG Barul. Voy a llevar cinco años trabajando acá en el sector Piscina. Estoy a cargo de apoyo administrativo. Y sé, sé todo lo que es la mantención que hay que hacer acá. ¿Y cuánta gente? Eh, de la ONG son tres a quince personas que habimos, puras mujeres. ¿Y usted está a cargo de esa gente? Eh, no de siendo a cargo, sino que soy un apoyo como de la municipalidad y del capataz que está acá. O sea, en este caso, don Jorge Concha y de la municipalidad, la señorita Lorena Navarro, que es de hace jornadas. Ya, ¿y cuáles son las condiciones de trabajo acá? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando llueve? Bueno, cuando llueve, se supone que llegamos todas mojadas, tenemos que estar en la cocina ahí, completando horario. Y la cocina no está en condiciones así como para estar todo el día. Ya, ¿y qué pasa? Y a veces no tenemos leña. ¿Qué pasa con los implementos de trabajo que tienes que dar? Los implementos de trabajo los dan, pero los dan raquetas polares, pero esas cosas de agua, no sé. Y otras seguridades, ¿no? Sí, de esos los dan. Pero a mí no me dan, porque como soy apoyo administrativo, esas cosas yo no las toco. Solamente me dan un cuaderno y lápices. Como se dice, en este momento ya no hay pilquenes. La gente que trabaja en las minas están todas trabajando en los programas de empleo, otros en distintos lugares, otros en emigrados, pero lamentablemente nosotros, Curanilagua, vivimos estos programas de empleo. Esa es la necesidad que tenemos. Y ojalá las autoridades que estén o las que vengan pudieran entender que mientras que ellos no den otra posibilidad a la gente de Curanilagua, lamentablemente van a tener que seguir manteniendo estos programas de empleo y seguir sustestándolo con ellos, y si no van a tener que seguir generando de ellos. Bueno, yo me desempeño como dirigente ya hace 12 años, defendiendo, ¿cierto?, luchando por los derechos de la gente, no dejándolo atropellar, ¿cierto?, porque anteriormente nosotros trabajábamos como unos pajaritos, ¿cierto?, lo único que hacíamos es trabajar, no sabíamos que también teníamos derechos, pero cuando ya empezamos a saber que teníamos derechos, empezamos también a luchar por ellos. Y siempre hemos estado en eso. Y por eso velamos por que la gente trabaje bien, por que la gente se le entregue su implementación de trabajo como corresponde, para que puedan desempeñar su trabajo también como corresponde. Fui en mi tiempo, fui minero, trabajé en las piquenes, desde barreteros, contratistas, armadilador, de todo. Carretilleros, todo, trabajaba en la mina. Después que me salí, entré a estos empleos. Gracias a Dios estoy bien trabajando. Estoy feliz aquí, en mi pega, conforme con Baruz, con todo, con los compañeros de trabajo, con los jefes, todo. Porque no he tenido problemas con nadie. Soy un hombre humilde, trabajador, pero no soy fallero, nada. Y yo creo que... Esta es la pega que hago aquí ahora, sacando la basura que es junto a las niñas, que yo trabajo con todas ellas. Y a ellas, todo lo que hacen ellas, tengo que ir yo sacando y levantando allá, lejos. Y sobre todo, todos se han portado bien conmigo. No tengo nada que decir, que soy el único que trajo con ellas. Porque estos son de... No se puede ver. Ellos son de los 3 niños. Ya. Listo. Gracias. 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 ¿Y hace cuánto tiempo dejó de trabajar en las minas? Como 14 años desde que estamos aquí. 14 años, 13 años que estamos aquí. 14 años, ustedes están llegando a 15. Sí. A 15. Algunos tienen 15. Nosotros tenemos 15. Y hay que... ¿Y todos ustedes han sido mineros? Sí. Sí. La mayoría acá. Claro que no trabajamos, todos nos trabajamos juntos en la misma parte, pero desde que trabajamos en diferentes pequeños minas, tiramos carbón, cargando los camiones, caballos. Como esta zona es parte minera, la huerta de carbón aquí es parte minera, caballos. Nosotros empezaron a parar los pilquenes y ahí empezamos a quedar sin pega y bueno, no teníamos la opción que empezar a buscar otros medios como a poder llegar sustento a la casa. Bueno, con el cierre de las minas fue que pasó todo esto. El cierre de las minas, cierto... Y ahí, en ese momento, el Estado se comprometió a crear nuevas fuentes laborales, pero eso nunca ha sido efectivo. El parque, sí, no es cierto, podría haber sido una solución, pero en el parque nunca salió adelante las empresas que se instalaron. Qué sé yo, algunas ni siquiera terminaban de instalarse definitivamente con decir, partimos nosotros y vaya a saber uno qué eran las cosas de por medio que pasaban, que desaparecían de un momento a otro, cierto, y la gente siguió dando vueltas nada más. Y ahí fue que ya se formaron los grupos de cesantes, cierto, empezaron a hacer ollas comunes, cierto, y ahí partió lo que es el PMU. Y siempre con la esperanza de que se le iba a dar una fuente laboral, pero nunca ha sido efectivo. No se han creado empresas acá en la zona, en realidad. La única empresa que salió, que estuvo un tiempo, fue la recuperadora austral, que es una empresa, cierto, que recuperaba celulosa, de la que ya prácticamente desechaba Bosque Arauco, esa empresa la recuperaba y la traía acá, y la purificaba, y se la vendía, que se va a Santiago, a un proveedor que tenía. Pero la maquinaria que esa empresa compró no fue de buena calidad, que llegó un momento en que la parte que le compraba le dijo el producto que ustedes nos entregan no es bueno, así que nosotros no podemos seguirle comprando más. Así que cerró también esa empresa. Así que, claro, y esa es la raíz de todo, el cierre de las minas, cierto, que de ahí no se han vuelto a crear fuentes laborales. Y aquí lo único que continúa es forestar Arauco, cierto, Bosque Arauco, pero Bosque Arauco está de hace rato ya, pero no absorbe toda la mano que hay de obra excesante. Y el problema de los proveempleos acá, que la mayoría de la gente ya tiene su edad ya, arriba de 50 años ya, y con 50 años, yo, en lo personal, yo me aburrí de tirar papeles por un lado porque era pérdida de tiempo, nunca salió nada. Así que ya prácticamente nos quedamos acá, ya no hay otra expectativa. Hay que seguir donde estamos, no hasta el último. Este laboral no hay donde irse, si es la verdad las cosas, no hay donde buscar. Porque lo que se va para el norte, imagínense que currículo y currículo y le ves la edad, ya tiene más de 30 años, ni que tenga un currículo bueno, ni que tenga una profesión, con la edad, rechazado. La edad es más limitante, esa es la peor. Tenemos que estar acá trabajando. No hay empresa aquí para que se digan que lo van a alargar para ir a una empresa, no hay. Y tampoco lo van a recerir porque ya hacen mayor edad. Llevando los 64 años. Así es que eso es lo que los tiene más. Y se digan que lo van a alargar, ¿a dónde lo van a meter? No, 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 no. Tercero, a trabajar en reparaciones, haciendo cercos, y todo esto, ellos ponen solamente en la mano de obra. Pero las platas, el dinero que ganan son los mismos programas de empleo que nosotros tenemos. O sea, para que ustedes se den cuenta, y las autoridades también se den cuenta, que la gente de los programas de empleo no se sienta ni muchas veces como se cataloga, que la gente explota, que todo. La gente trabaja. Y ha hecho construcción, aquí en Curan y Lago se han hecho construcción escasa, completa, a la gente de bajos recursos, porque tampoco se les hace a la gente que tienen. de bajos recursos, se le construye cuando no tienen, si no tienen los materiales y a veces no tienen como para sustentar y pagarle a alguien para que le construya, se acude a la gente de los programas de empleo. La gente de los programas de empleo se preocupa de hacer esto. Una reparación, cambio de techo, sale totalmente gratis. Ellos ponen, como digo, las personas que reciben este beneficio de aquí, ellos mismos acá, ellos están beneficiándose, son beneficiarios de esto, son beneficiarios de ellos. Están construyendo gratis, el único sueldo que reciben son los de los programas de empleo. Ese es el tema. Entonces, si usted ve, no es así como se habla muchas veces la gente de los programas. La gente de los programas hace excelente trabajo, un buen trabajo, de calidad, y se preocupa siempre que los trabajos le queden bien. ¿Y a qué labor desempeña usted? Calpintero. Bueno, mi función mía, todo el tiempo fue, la mayoría de mi tiempo fue trabajador forestal. ¿Y usted? Yo, la mayoría de mi tiempo fue pirquenero. Desde los 15 años fui pirquenero. Trabajé 12 años en una barraca allá arriba donde llegué haciendo nada y después terminé siendo el jefe. Porque yo administraba asuntos ahí. Y después de eso, me retiré de ahí y yo pensé que no voy a trabajar nunca más. Y pillé posibilidad de ir a Don Pirquena a Loma Baja. Y allá en Loma Baja trabajé tres meses y de ahí nos fueron y nos pararon porque era zona roja. Entonces, de ahí salí para acá a los proyectos. Y aquí estamos con el maestro, siendo el ayudante. Y haciendo todo lo que podemos hacer por la construcción de las... Siempre nosotros haciendo construcciones. ¿Usted cuál es su nombre? Yo me llamo Leonardo Enríquez. Trabajé un año en Loma Baja como minero. Los sacaron de las minas arriba, el mismo sistema de zona roja. Llegó una retro, taparon los ojos y los mandaron a estos proyectos. Y ahí llegué a la cuadrilla de mi compañero y yo trabajé como ayudante campintero. ¿Y usted? Yo intenté que los proyectos no había trabajado nada más. Ahora el maestro mayor que nos cuente... ¿De qué se trata el trabajo que usted hace? Nosotros aquí ponemos, o sea, haciendo un marondolidor a toda la gente, de que ellas los piden y ellas ponen sus materiales y todo eso. Y nosotros, lo mejor que se puede, lo hacemos a la gente. Así que consumen. ¿Qué tipo de construcción hacen ustedes? Casitas. Reparaciones vivientes, pero casi... Últimamente en vez que hay muchas casas más. ¿Todas las casas son de madera? De madera. ¿No ha tocado construcción sólida, ladrillos, cosas? De repente, si hay una oportunidad, hicimos una también. ¿Y ustedes hacen, construyen la estructura de la casa? Sí, empezamos a hacer. ¿Hacen las instalaciones? Por ejemplo, aquí también hemos hecho construcciones de cero. De cero. ¿Casa, no? Ya entera. Rematada. Ya. Se desarmado, cada vez se ha demostrado la construcción vivos. De la fundación. Claro, en la terminación. Tenemos que hacer, ponen los pollos, los pollos. Y de ahí ya empiezan a poner las razas y empiezan a poner los pollos. Y de hecharlas. Empezamos de cero. Ustedes como aquí se ve, poniendo pilotos y colocando. ¿Estos pilotos los hacen ustedes o son comprados? No, estos son comprados estos pilotos. Si no, si no es que nosotros después aquí, los ordenantes, para parar la construcción. Ya, ustedes se basen de los pilotes. De ahí lanzan la base de la construcción. De repente, hemos hecho base de aquí también de semente, cuando hemos hecho aquí. Que no semente semente, no semente, pero entre más tiempo, como se dice, más aprende. Y así lo vamos a volver. Reconociendo los alcursos de acá, entre todos los compañeros de acá, que dice, parece que está malo, lo corregimos. Correcto. Correcto. Como, mira. Pero acá se ve que está bien hecho. Si. El entramado de las maderas, las selchas. Si, selchas. Esta la dijimos con selchas. Hay otras que las tenemos con vigalavística. Con vigalavística. Vigalavística. Si, vamos a ir a unos lados para vigalavística. Y aquí son dos piezas. Si, es una pieza, una cocina. Esto va a ser una parte de cocina que ha continuado hasta acá. Ya. Yo tengo que hacer esta actuación para que lo afirme la selcha. Porque la persona que habíamos hecho quería que le hiciéramos esta parte de aquí y que se le hiciéramos acá. Y entonces yo le dije que se lo complicaba porque aquí nosotros tenemos que continuar este techo por allá. Entonces ahí buscamos el diseño que quiera más cómodo y nos quede como más fíjole. Que es un bien para ellos y un bien para nosotros. Nosotros tenemos que tratar de cuando andamos pechando que esto es una onda que es como la seguridad. Asumir este gobierno, los trabajadores mismos de estos programas empleados, usted ve, aquí hay cuadrillas, cierto, de maestros, carpinteros. Los cuales ellos se esfuerzan, se esmeran, cierto, por sacar una obra, esta obra que están haciendo, que quede correcta, que quede bien, para que la gente quede contenta. Nosotros en un momento peleamos y luchamos también, cierto, negociamos, que los jefes cuadrillas, cierto, como su cuadrilla, que merecían, cierto, ser catalogados, que se les pusiera un bono, un bono a esos trabajadores porque el trabajo que hacían era de calidad y el trabajo no era cualquier trabajo que hacían. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento se daban. Pero después cambió todo, llegó este gobierno, cierto, y en vez de avanzar nosotros como trabajadores, retrocedimos para atrás porque todo se lo fue quitando. O sea, no hubo, siempre dijeron no, que no, que era el puro sueldo pelado que la gente tenía que recibir y nada más. Y es por eso que la gente está descontenta en los programas de empleo porque con el sueldo que se gane para los trabajos que se hacen, supuestamente la gente en los programas dicen que no hacen nada, pero está viste, y aquí eso vamos a demostrar, cierto, que la gente en los programas de empleo sí trabaja y sí hace buenas pegas. Y hace pegas que son en otros lados pagadas, bien pagadas. Y aquí se trabaja solamente por eso, mínimo. Materiales de los niños y ayudar a la profesora, los niños que tengan problemas para ir ayudando, cooperando. ¿Y cuál es su jornada de trabajo? Mi jornada de trabajo es de 8 a 1 y después de 2 a 5. ¿Usted es jefa de hogar? Sí, jefa de hogar. ¿Cuántos niños tiene? Tres. ¿Usted es señora? Yo llamo Juana Peso. Y yo soy asistente de auxiliar de aseo ahí, hago aseo en los comedores. Dentro de las 8 salgo a las 5. ¿Y cuántos funcionarios trabajan acá? No sé, aquí habrán como... ¿Que sean de los programas de programas? Como 80, sí, como 80. De todos los programas, pues de Barú, de todo. ¿Trabajando en la escuela? En el colegio, aquí donde estamos nosotros. Pero aquí en este colegio, ¿cuántos son? Aquí, de niños son mil y tantos. No, 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 ustedes. No, pero de gente trabajadora, habrán sus 80, habrán... 80 aproximadamente. Claro. De los puros programas de empleo. De los puros programas de empleo nomás. O sea, ¿la señora de la cocina son de los programas de empleo? No, ellas no, ellas son manipuladoras. Ya. Ellas no, pues nosotros trabajamos, ellas, claro, ellas son aparte de nosotros. Ya, pero entonces, ¿cuántas zonas que están en la aseo? Ah, no sé, pues yo trabajo ahí en el comedor, pero de aquí de ASEO habrán sus 50, pues, pero de todos los programas, y, pues, nosotros somos NG nomás, y ellas son las manipuladoras, pero nosotros trabajamos ahí en el comedor. ¿Y ellas son contratadas directamente por los programas de empleo? Claro. ¿Ya no son de los programas de empleo? No, ya no son de los programas de... Pero los programas de empleo me dicen que son 80. Sí, pues. Sí, pues. Y conversamos con el inspector, los ocho, con el director de la escuela, que habían 80 personas cuando yo, cuando cambiaron el director acá. El director. Sí. Y resumieron y sacaron un poco de gente, dejaron la gente, un poco de gente nomás. Sí. Claro. No son... Pero igual quedan... Han recibido igual más gente. Igual han recibido a esta gente. Porque se han visto la necesidad de recibir más gente. Han recibido a esta gente también. O sea, han recibido bastante gente. O sea, está la misma gente. Sí, es que aquí, por ejemplo, aquí en todos los cursos son cuatro primeros, hasta el cuarto básico y todos tienen asistentes de sala. Y todos son gente de programa. Aquí los inspectores, hay dos, tres inspectores en cada pasillo y uno solo es contratado y el resto son de programa. Y el programa. El personal de la cocina en el comedor, igual. O sea, ellos son las manipuladoras solamente, las contratadas por una niña, pero el resto, las que tienen que poner la bandeja, limpiarla en el comedor. Todo eso es personal de los programas de empleo. En el gimnasio, igual, en el gimnasio hay un solo inspector y el resto son cuatro o cinco personas que tienen que estar haciendo el aseo, mantener el gimnasio en condiciones para cada evento que realice. En los pasillos, igual, porque aquí hay tres pabellones y los tres pabellones de tres pisos cada uno y tienen que tener cuatro o cinco inspectores por pasillo. Porque aquí la cantidad de niños es una de las escuelas más grandes que hay en Cruz del Agua, es la que tiene más niños. ¿Cuántos niños tiene esta escuela? Esta escuela tiene más 1.300 niños. Sí. ¿En dos jornadas o en una sola jornada? Una jornada. Una jornada completa. ¿De qué hora hasta qué hora? De ocho a dos y media. En la jornada completa. Y bueno, en la tarde las niñas hay algunos que tienen actividades transescolares, que también hay personas de los proyectos que también apoyan a los profesores que tienen jornadas transescolares. Hay gente administrativa, igual, en las salas de computación, en las bibliotecas, en las secretarias. También hay personas de proyectos. Como le decía, incluso cuando nosotros acá nos enfermamos o tenemos alguna dificultad, porque la mayoría somos jefes de hogar, el colegio se ve... Nadie suple esa parte, por ser el aseo o nosotros mismos que trabajamos con los profesores, cuando tenemos un problema de ese tipo, se nota la ausencia de la gente de los programas. Porque somos, yo creo que somos necesarias, porque acá siempre dicen, chuta, si no fueran por las personas de programa, ¿cómo lo haríamos? Si no contratan a más personas, solamente los programas. Y lo otro, que nosotros hacemos doble trabajo. Y a las personas que los tienen en sala, porque tenemos cuarto medio, también tenemos... y también cuando se lo ha capacitado, eso lo ha servido. Porque a cada persona la tienen según su escolaridad que tienen. Nosotros cumplimos el horario de trabajo igual como personas contratadas. O sea, nosotros entramos a la misma hora y nos vamos a la misma hora que el resto del personal. Tenemos los mismos permisos, muy complicados, a menos que tengamos citaciones de la ONG por una presta o distintas cosas. Pero el resto del otro día no podemos pedir permiso así, porque sí, simplemente hay que ser justificado. Tenemos que presentar documentos, citaciones médicas o alguna cosa que tengamos que hacer. Hay que presentar la documentación para poder pedir permiso, tanto aquí en la escuela como en nuestra ONG. Bueno, acá vino la Universidad Católica a hacer un curso de asistente de sala. Y nosotros, con nuestro sueldo, tuvimos que cancelar el arancel que nos pidió para capacitarnos más para cumplir bien nuestras funciones. Para el colegio. Pero eso no ha sido reconocido tampoco acá en el colegio. ¿Y cuánto es el valor del arancel? ¿Cuánto que fue? 28.000 pesos por dos meses. 28.000 pesos por dos meses. O sea, de todos los puntos de 28.000 pesos. ¿Y cuánto ganan ustedes? Nosotros ganamos el mínimo. ¿Y cuánto? ¿Ah? 157. 157 se ganó. ¿Qué trabaja con esta sala? A ver, esta es la sala de primer ciclo de la escuela Ramiro Roa. Recibe a 16 cursos del área de primer ciclo, de primero o cuarto básico. Y el trabajo consiste en prestarle los computadores para que ellos puedan realizar sus clases. Y la tía Edith, perdón la Edith, su trabajo es de ser mi asistente. Nos cooperamos, me coopera a la hora de poner toda la implementación de los computadores, ya sea CD, por ejemplo, prender los equipos y luego me ayuda para cuando los niños con más dudas lo solicita. Mi nombre es Edith Obreque, yo trabajo en los programas pro-empleo PMU. Mi horario es de las 8 a las 5 de la tarde, soy asistente de sala del colegio Ramiro Roa. Mi trabajo consiste en asistir a los niños aquí en la sala, colocarle algún programa que ellos necesitan ocupar, de Word, de Excel, y ayudarlos a cada uno. ¿Cuánto tiempo lleva realizando este trabajo? Aquí en el colegio hace 3 años que estoy trabajando. ¿Y a qué programa pertenece usted? PMU. ¿Usted es jefe de hogar? Sí, con ellos. Tengo una hija ahí abajo. ¿Qué es ahí con la cara? ¿No parecía tan bien la cámara? No. ¿Cómo ven? ¿Tiene un ojo? No, no. Claro. No te 2 años después de ajustar un trabajo. No te dell علي el video. ¿Tiene un ojo? ¿Tiene un ojo ahí con la cara, al final del día? Y si te dejo aquí en el toro. Gracias.